Y ahora comenzamos la consulta de nuestro médico, Ángel Luis Bueno, un fuerte aplauso para él. Nos acompaña también Inma y Nieves Herrero. Un fuerte aplauso también para Nieves, que se incorpora. Mira qué guapa estás, mira qué guapa. Bueno, Nieves, Inma y Ángel Luis, que hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a 10 millones de españoles, muchos de esos españoles aragoneses, con lo cual es una enfermedad, Ángel Luis, muy común. Estamos hablando de la hipertensión. Cuando decimos hipertensión, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues estamos hablando de una enfermedad crónica del aparato circulatorio que se caracteriza o la define en que las cifras de tensión arterial son elevadas de una manera mantenida, o sea, de una forma mantenida, no transitoriamente, como puedan ser circunstancias especiales, sino que habitualmente esa persona tiene la tensión alta. Ahora bien, ¿qué tensión? ¿Qué tensión? Claro, porque hablamos de dos tensiones y aquí llamamos tensión alta. Bueno, pues las dos tensiones a las que hacemos referencia son la que corresponde a la fuerza con la que expulsa el corazón la sangre, ¿no? Y esa presión a la que va esa sangre desencadena una tensión en los vasos sanguíneos, concretamente en las arterias, y eso se manifiesta en la tensión máxima, lo que llamamos tensión arterial máxima. Y luego, cuando el corazón se relaja, queda un remanente de tensión en las arterias, que es lo que consideramos tensión arterial mínima. Pues bien, la hipertensión se considera cuando la máxima está por encima de 140 milímetros de mercurio y la mínima por encima de 90 milímetros de mercurio. Hay personas que pueden ser hipertensas porque tengan la máxima elevada, más de 140, otras porque tengan la mínima elevada, teniendo bien la máxima, es decir, más de 90 de tensión arterial mínima, y otras que tienen elevadas las dos. Eso es lo peor. Pero, doctor, mucha gente no sabe qué es hipertenso, que quizás este es el problema, ¿no? Efectivamente. Que no nos tomamos la tensión arterial. Se le llama así, vamos, de una manera, hombre, no simpática porque no tiene nada de simpático, pero bueno, se le denomina a la hipertensión el asesino silencioso. El asesino silencioso. Pero algún síntoma tendremos, ¿no?, si tuviese más tensión. Asesina silenciosa. ¿Por qué? Porque habitualmente no se manifiesta. Y a lo mejor la primera manifestación puede ser un derrame cerebral o un infarto de miocardio. ¡Qué horror! Pero como hoy en día raro es que una persona no pase por su centro de salud, pues alguna vez que ha sentido mareos, que puede... O sea, la hipertensión normalmente no da síntomas. Pero en ocasiones sí que avisa, pues con mareos, con dolor de cabeza, sobre todo si se localiza en el cogote o en la nuca. O sea, que, Luis, a ver si hemos pasado bien la lección. A ver. El corazón bombea la sangre y eso somete a una presión las tuberías de nuestro organismo. Efectivamente. Cuando la presión sale del corazón, esa es la máxima. La sistólica o máxima. Máxima. Y cuando el corazón está relajado pero sigue habiendo presión, esa es la mínima. La mínima. Somos hipertensos cuando la máxima, la que sale del corazón, está por encima de... De 14, de 14, de 14. Sí. Y cuando la mínima, es decir, cuando la que está en el corazón relajadito, está por encima de 90, también tenemos hipertensión. Efectivamente. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. Todos lo sabemos. Todos han apuntado. Bueno, pues ahora vamos. Perdón. Una salvedad. Una salvedad. No. Que en personas que además son diabéticas, obesas, que tienen otros factores de riesgo cardiovascular, pues ya en la mínima es un poco más riguroso y se considera elevada cuando se tiene más de 80 o de 8. Muy bien. Pues por tanto, las cifras son esas, 140, 90 y en caso de diabéticos, 80 o 8. Vamos ahora con la primera duda de los aragoneses, una de que tenemos muy, pero que muy claro, lo que es la hipertensión. ¿Cómo detecto que tengo hipertensión? Pues muy sencillo, tomándose uno la atención, controlándose la atención, que, o sea, acudiendo a su centro de salud y solicitando a su médico de cabecera o a su, bueno, a su centro de salud o a donde corresponda que le presten asistencia médica a un médico o a una enfermera que le realice un control de tensión con un aparato que se llama esfingomanómetro y entonces así de sencillo sabrá si es hipertenso o no. No obstante, es conveniente, vamos a suponer que esa persona tiene la atención bien, pues sin problemas. Vamos a suponer que la tiene algo elevada. Pues no basta con una sola determinación para diagnosticar a ese paciente de hipertenso. Tendrá que mirársela varios días, dos, tres días diferentes y si coincide que esas cifras son elevadas en todos estos días, pues ya habrá que plantearse un tratamiento. ¿Y se recomienda a una cierta edad que vayamos a tomar la atención? Pues sí, a partir de, bueno, pues yo diría hay casos precoces de entre 20 y 30 años de edad que ya son hipertensos. Bueno, Ángel Luis, entonces ya sabemos dos cosas, sabemos lo que es la hipertensión y que luego podremos ponerle o no ponerle remedio, pero que detectarla es muy fácil. Una vez que tenemos estas dos claves absolutamente seguras, vamos a por otra duda de los aragoneses. ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión? He ahí, la pregunta. Ahí estamos. ¿Pastillica o no pastillica? Pues mira, sería muy bonito decir remedio natural, como pueda ser el ajo, el espino albar, pero eso, pues se ha demostrado que no funciona, de no ser que tengamos una hipertensión muy leve. O la sal, quitarnos la sal, tampoco es suficiente. Entonces vamos a ver, sí, ¿qué medidas coadyuvan? Luego vamos con la sal, vamos primero, Ángel Luis, perdona, vamos primero con el tratamiento médico. Vamos al tratamiento médico, pues hipotensoso, o sea, medicamentos de diferentes tipos, hoy en día hay muchos tipos de medicamentos para normalizar las cifras tensionales. Ahora, como bien la apuntaba la señora Herrero, pues, es que no sabía si decir señorita o señora, porque no sé, pues nada, lo que usted quiera, doctor. Bueno, en cualquier caso, como eres una señora, señora Herrero, señora Herrero, bueno. Vamos, venga. Pues lo primero, si es leve, se adoptan medidas higiénico-sanitarias, como tú apuntabas, del tipo de ejercicio aeróbico, o sea, suave, caminar, hacer natación, o sea, en cualquier caso, ejercicio que no nos, que cuyo, que de manera que nuestro corazón no supere las 120-130 pulsaciones. Perdón. Luego, una, en la alimentación, pues, como tú bien apuntabas, pues, pobre en sal, ojo con las bebidas bicarbonatadas, los refrescos y tal, que lleven gas, eso lleva sodio, la sal en sí, y luego está muchas veces enmascarada la sal en alimentos, por ejemplo, cuando utilizamos, pues, estas, ¿cómo se llama?, estas pastillas para hacer caldo, que son búrricas de sal, el avejero, también, también, pues, alimentos como las anchoas, los boquerones, los ahumados, los salazones en general, el jamón, bueno, lo que no sabe salado, obviamente es porque, habitualmente es porque lleva sal, y luego, pues, eso fundamentalmente, y también es bueno ingerir alimentos ricos en potasio, como son las frutas, las legumbres, hortalizas, el plátano, por ejemplo, efectivamente, el plátano, el melón, el pomelo, el limón, la sandía, las fresas, son ricas en potasio. Muy bien. Entonces, pero nos tiene que quedar clara una cosa, Ángel Luis, porque hemos dicho que se trata de una enfermedad crónica, luego, por tanto, cuando el médico te receta un determinado medicamento, tú tienes que mantenerte toda la vida tomando ese medicamento. Per sécula, séculorum. Sí, porque no se corrige, ¿no? No, se corrige tomando la medicación, pero mientras la tomas, en el momento de lo dejar de tomar... Ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Y eso, con el tiempo, va deteriorando los vasos sanguíneos, las arterias, concretamente, se produce el fenómeno que llamamos, que es común, cuando tenemos colesterol elevado, diabetes, lo que se llama arteriosclerosis, que en definitiva se van estrechando, el problema es que se van estrechando con el tiempo las arterias y eso da una serie de complicaciones, que es por lo que es importante tratar la hipertensión, porque dices, bueno, y yo, vale, tengo la tensión alta, ¿y qué? No me doy la cabeza, me encuentro bien, no me siento cansado, ¿y para qué tengo que tomar pastillas? Pero si tomo esas pastillas, puedo evitar ese problema. Entramos en las complicaciones de futuro. Pero que quede clarísimo, por tanto, que hay que tratarse con medicamentos y que luego, como complemento o como ayuda a la función de los medicamentos, tenemos medidas del tipo de quitar la sal de la comida y de comer alimentos ricos en potasio, como frutas, legumbres y todas esas cosas que vamos a escuchar. El abusar del café, del té, el alcohol también eleva la tensión, el tabaco, lo de siempre. Lo de siempre. Bueno, nos queda clarísimo, pero vamos a por otra duda de los aragoneses. ¿Cómo puedo regular mi presión arterial? ¿Cómo puedo regular mi presión arterial? Ha dicho este hombre. Regular, pues con... Con alimentación, ¿verdad? Con esos consejos de higiene de vida y tomando la pastillica religiosamente o no religiosamente todos los días y a diario, como tú bien dices, y controlándosela periódicamente, que de eso ya se encargan los sanitarios que le hayan diagnóstico y le hayan prescrito el tratamiento. O sea, le dirán cada cuánto tiempo, qué periodicidad se tiene que controlar la tensión. Doctor, si uno es hipertenso, pero está un poco gordito, si adelgaza, a lo mejor resulta que se le corrige la hipertensión, ¿no? Pues, sí, señora, estás muy sembrada. Hoy, pues hoy estoy... Sí, si es verdad, todo es verdad. Voy a hacer ya la consulta. No, 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 digo que están ligando. No, señor. Sí, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Me quedan los días contados aquí, Ángel. Me quedan los días contados. Ya quisiera yo ser médico. Bueno, Ángel Luis. Bueno, pues, Ángel es muy bonito, por lo menos a mí yo me lo paso bomba. Chicos, vamos a centrarnos en la contención. Bueno, a lo que vamos, a lo que vamos. Me has preguntado si efectivamente el peso también es muy importante. El mantener el peso ideal y evitar la obesidad también se ha demostrado que es muy importante de cara a las cifras tensionales. Que hay incluso, hay personas que pueden poder evitar el tomar medicación. Si tienen una hipertensión muy leve, porque también hay hipertensos estacionales. Hay hipertensos que necesitan tratamiento en otoño, invierno y en cambio primavera, verano, no. Anda. Pues Ángel Luis, vamos a ir a por la última pregunta, pero antes nos queremos poner un poquito pesados. Las tres patas, por tanto, para resolver la hipertensión, el medicamento, cuidado con la alimentación y la sal y hacer ejercicio aeróbico moderado. Y ahora otra duda de los aragoneses. ¿Y la hipertensión puede ser genética? Ah, bueno. Pues sí. En el 90% de los casos no se conoce la causa. O sea, el 90% de los pacientes que sufren hipertensión tienen, esta es injustificada y es por herencia genética. Hay un 10% que puede corresponder a otras enfermedades dentro de las cuales, pues una manifestación es la hipertensión. Pero el 90% de las personas hipertensas tienen hipertensión, pues puede decir, hereditaria, sí. Porque les ha tocado por sus antecedentes personales. Que no sería el caso de lo que preguntaba Nieves en caso de que una persona tenga sobrepeso. Puede coincidir las dos cosas, claro. Pero sí, efectivamente, puede ser que una persona no tenga antecedentes familiares y sin embargo, pues sí que sea hipertenso por eso, por tener un hipertensismo, por tener otras enfermedades, sobre todo renales y de determinadas glándulas endocrinas que lo que sea esta hipertensión. Doctor, pregúntale y no el teléfono. Doctor, que aparte de que usted lo sabe todo, sí, claro, no va a ser. Doctor, siéntese usted aquí. Doctor, siéntese aquí, por favor. Yo le quería preguntar y además, mira, si me permite tocarle un poco. ¿Se puede ser hipotenso, o sea, tensión baja y pasar a ser hipertenso o no? Sí, 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 porque este marcaje genético que llevamos se puede manifestar, puede ser hipotenso hasta los 40 años y de repente un día, pues qué pedazo de tengo en la cabeza, voy un poco con cierta sensación de inestabilidad, me duele aquí en la nuca, también viene la tensión y generalmente suele afectar a la mínima, esa hipertensión en estos casos. O sea, que no se debe uno fiar. No, no se debe uno fiar porque toda la vida ha sido hipertenso, no, pues puede llegar un momento en tu vida que no lo seas, que seas hipertenso, sobre todo, sí, otro factor de riesgo, el estrés. El estrés. Ahí le hemos dado. El estrés mantenido tiende a afectar a la tensión arterial mínima. Que vosotros, si seguís juntos, o si seguís juntos, os vais a estresar un poquito. Ya se estaba quitando la camisa, madre mía, bueno, Ángel Luis, bueno. Una aclaración rápida, muchísimas gracias por todo, yo creo que nos ha quedado muy, pero que muy claro todo lo relativo a la hipertensión. Era por lo de los aparatos de casa. ¿Qué aparatos de casa? ¿De qué estamos hablando? Que aquella persona que decida comprar un aparato para autocontrolarse en casa, por favor, que sea de brazo. Sea de brazo. Son los más fidedignos, mejor que de antebrazo. Más que de muñeca. Más que de muñeca. ¿Me puede tomar la atención, Ángel Luis, por favor? Que no, que no, que luego, luego. De la noche. Chicas, vamos para allá. Que además luego te preocupas mucho. Soy hipocontrolata. Venga. Venga.